¡Oh! ¡Mira! ¡King Kong va a alcanzar a Godzilla! ¡Me pregunto qué es lo que pasará! Me pregunto si podrá enfrentarse a él y vencerlo. Yo creo que sí que podrá. ¿Y dónde se habrá metido King Kong? ¡Ah! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Ese es Godzilla! ¿Pero por qué se habrá asustado? Yo sé quién puede ayudarnos a salvar el mundo de la destrucción. ¡Es King Kong! ¡Gigor, tú eres el único que puede convencerle para que nos ayude. ¡Vámonos al parque! ¡Mamá! ¡Claro que voy a intentar convencerle! ¡Pero yo creo que no va a querer escucharme! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Lo tenemos casi encima! ¡King Kong! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Godzilla nos está persiguiendo! ¡Lo tenemos muy cerca! ¡Ha hundido barcos y ha prendido fuego a todo con su láser! ¡Gigor! ¡A mí no me hace ningún caso! ¡Tienes que pedírselo tú! ¡Eres el único al que va a hacer caso! ¡King Kong! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Recuerda que antes nos ayudabas! ¡Tienes que volver a ayudarnos! ¡Godzilla nos está persiguiendo sin darnos tregua! ¡King Kong! ¡Anda! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Te lo suplicamos de verdad! ¡Godzilla! ¡Nuestro King Kong amigo ha vuelto a la vida! ¡Puede pelear contra Godzilla! ¡Pero Godzilla también tiene mucha fuerza! ¡Vámonos de aquí volando! ¡¿Qué?! ¡King Kong ha perdido! ¡Y Godzilla viene directo hacia nosotros! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡King Kong, ayúdanos! ¡Godzilla nos persigue! ¡Ven! ¡Date mucha prisa! ¡Tenemos que escondernos! ¡Corre! ¡Mira! ¡King Kong va a alcanzar a Godzilla! ¡Me pregunto qué es lo que pasará! ¡Me pregunto si podrá enfrentarse a él y vencerlo! ¡Yo creo que sí que podrá! ¿Y dónde se habrá metido King Kong? ¡Corramos! ¡Ha habido una explosión! ¡King Kong! ¿Qué le ha pasado a King Kong? ¡Algo le ha pasado a King Kong! ¡Y esto ha sido obra de Godzilla! ¡Vayamos a ver qué ha pasado! ¡King Kong! ¡Por favor! ¡Sigue con vida! ¡Te lo suplicamos! ¡Y derrota a King Kong! ¡Gracias, King Kong! ¡King Kong! ¡Muchas gracias por tu gran amabilidad! Chicos, por favor, apoyad nuestro canal dándonos un like. En la parte inferior vais hacia abajo y hacéis clic en el botón de me gusta. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal para no perderos nuestros nuevos vídeos salen todos los días. Y dadle a la campanita para recibir notificaciones. ¡Hola a todos, chicos! ¡Hola a todos, chicos! ¡Hola a todos, chicos! ¡Estamos en la granja de perros! ¡Mirad qué preciosos que son! ¡Anchar, anchar! ¡Malé, malé! ¡Anchar! ¡Calameo, calameo, 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 anchar! ¡Anchar, anchar! Chicos, si vosotros sabéis cómo se llama esta maravilla de raza de perro, ponedlo en los comentarios. ¡Ja, ja, ja! Chicos, si os gustan estos perros, por favor, dadnos un like al vídeo. ¡Eso! Y no os olvidéis de escribir en los comentarios qué raza de perro es esta. Chicos, ¿sabéis qué? Dicen que también hay un quincón enorme en este parque. Y tenemos muchísimas ganas de verlo. ¡Acompañadnos! Mirad, ahora mismo vamos a darles de comer, pero mirad qué monos. ¡Si es que son una preciosidad! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú también quieres a que sí? ¿Y tú a que tú también quieres? ¡Qué dientes tan grandes tienes! ¡Qué dientes! ¡Toma! Te daré uno más, pero solo si me ayudas a luchar contra King Kong. ¡Uy! Pero mira qué impacientes. ¡Qué graciosos y qué grandes son! ¿Te lo has comido todo? ¿No me has hecho caso? Bueno, yo también te lo he dado, bonito. Bueno, chicos, nos vamos ya mismito a buscar al King Kong gigante. Es un mega King Kong, ¿verdad? Un mega King Kong. ¡Qué miedo que da ese grandullón! Oye, ¿tú crees que nos van a ayudar los perros? Yo creo que sí. Mira cómo bruñe. Está centrado en su objetivo. Sí, sí, sí. Chicos, ahora mismo estamos en medio de una auténtica jungla. Según la información que tenemos, puede que aquí haya un King Kong salvaje. Así que ahora nos vamos a ir a comprobar si de verdad hay un King Kong viviendo en este parque. ¡Escóndete! He visto a alguien, parece King Kong. ¡Escóndete aquí rápido! ¡Pues parece que no es King Kong! ¡Es solamente un búfalo! ¡Sólo que este búfalo no es un búfalo normal! ¡Mirad qué fuerte es! ¡Y qué cuernos tan extrañísimos tiene! Chicos, si ya habíais visto antes este animal, escribidlo en los comentarios. ¡Mamá, tú crees que puedo acariciarlo! A mí me da que no es muy buena idea. Mejor será que no. Fíjate bien. A este no hay quien lo acaricie. Ahora mismo está muy ocupado comiendo. No creo yo que le haga mucha gracia que lo toques. Chicos, mirad a esta otra vaca tan rara que se ha hecho. ¡Una especie de corona! ¡Vaya, qué bonita! Y también tiene pendientes. Sí, efectivamente, tiene pendientes y una corona. ¡Es una maravilla! Sí, es verdad, los toros están genial. Pero realmente nosotros hemos venido aquí a buscar a King Kong. Cierto, queremos encontrar al King Kong salvaje que dicen que está en el parque. Pero me parece que solo vamos a poder cruzar este río por ese puente colgante. Y todavía tenemos obstáculos que superar. Y tendremos que superarlos todos ellos. Chicos, ahora voy a cruzar por este puente colgante. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos un like. ¡Gigor, vamos allá! Chicos, primer obstáculo superado. Chicos, esto no lo hagáis, solo lo hacemos los profesionales. Chicos, nos hemos adentrado en lo más profundo de la jungla y vamos a superar el último obstáculo de todos. Pues vamos a encontrarnos con el salvaje King Kong. ¡Tenéis que ver el vídeo hasta el final del todo porque queremos que seáis vosotros los primeros en verlo! ¡Nunca elijáis el camino fácil! Elegid vuestro camino y no tendréis rival. ¡Mira, ahí delante hay un puente! ¡Pues vayamos para allá! ¡Venga! Esto de aquí es un puente. Y aquí hay una señal de peligro. Si cruzamos este puente, deberíamos acabar viendo a King Kong. ¡Mamá, oyes eso! Si cruzamos el puente, seguro que veremos al King Kong salvaje. ¡Tenemos que cruzarlo! Este de aquí es el auténtico río Amazonas. ¡Estamos en medio de la jungla! Y mira, yo creo que por aquí alrededor hasta hay cocodrilos. Como nos caigamos, vamos a tener un buen problema. ¡Mamá, me parece a mí que este puente es bastante inestable! ¡Sí que es inestable! ¡Mira, ahí abajo! ¡Mamá, mira! ¡Hay peces gigantes ahí abajo! ¡Madre mía! ¡King Kong! ¡Es King Kong! ¡Chicos, estoy segura de lo que he visto! ¡Se ha escondido por ahí entre los arbustos! ¡Vamos a buscarlo! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Está ahí! Creo que no se ha fijado en nosotros. Aún no lo he visto bien. Vamos a acercarnos un poquito más para poder verlo bien y enseñárselo a nuestros amigos. ¡Vamos! ¡Oh, fíjate qué grande que es! Vamos a acercarnos todavía un poquito más. ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy! ¡Parece que nos ha visto! ¡Corramos! ¡Rápido! ¡Mamá! ¡Hay un puente! ¡Podemos cruzar hasta el otro lado! ¡Tenemos que ir corriendo hasta donde están los perros para pedirles ayuda! ¡Rápido! ¡Mira eso de ahí! ¡Parece una especie de caseta! ¡Intentemos escondernos! ¡Venga! ¡Nos esconderemos aquí y vigilaremos bien! ¿Estas cabras son de alguien? ¡Da igual! Son cabras domésticas. ¡No nos van a hacer ningún daño! ¡Y no como aquel gigantesco King Kong que además es salvaje! ¿Entiendes? ¡Sí! ¡Ha pasado corriendo! ¡Huyamos ahora! ¡Bajemos por aquí! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Allí! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Es King Kong! ¡Tienes que ayudarnos! ¡King Kong viene corriendo hacia nosotros! ¡Ve a por King Kong! ¡A por él! ¡Cógele! ¡Cógele! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ha venido nuestro King Kong amigo! ¡Nos va a ayudar! ¡Cógele! ¡Cógele! ¡Creo que nuestro amigo King Kong resistirá! ¡Ven con nosotros! ¿Te vienes con nosotros, bonito? ¡Corramos! ¡Vamos! ¡Gigor! Creo que él quiere quedarse aquí. ¡Este es su territorio! ¡Tenemos que irnos, bonito! ¡Rápido! ¡Vamos! Resulta que el malvado King Kong salvaje se va a enfrentar a nuestro querido amigo King Kong. ¿Vosotros quién creéis que ganará? Chicos, tenéis que darle un like al vídeo y suscribiros a nuestro canal. Acordaos de activar las notificaciones. ¿Qué clase de pueblo abandonado es este? Este es un sitio muy raro. Fíjate bien. Hasta el cartel está quemado. ¡Todas las casas están abandonadas y la gente también se ha marchado! ¡Es como un pueblo de película de terror! ¿Acaso estamos en Silent Hill? ¡Y la salida! ¡Corramos! ¡Para! ¿Acaso corremos hacia la muñeca? ¡La muñeca está allí y nosotros corremos hasta el pueblo! ¡Pues venga! ¡Fíjate! ¡Todas las casas están abandonadas! ¡Aquí no hay gente! ¡Tiraron todas sus cosas a toda prisa y huyeron todos! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Igor! Yo creo que podemos escondernos en una de estas casas y seguro que la muñeca no nos encontrará por aquí. Mamá, es muy mala idea porque son casas particulares. Sí, tienes razón. No podemos entrar en casas ajenas, pero la gente se fue de aquí por algo. Creo que es peligroso que nos quedemos aquí. ¡Huyamos! ¡Corre! ¡Mamá, es la muñeca! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Huyamos! ¡Date prisa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Silencio! ¡Si se da cuenta, entonces estamos acabados! ¡Vámonos de aquí! Mira, el cartel está quemado por el sol. ¡Aquí ya no queda nada! ¡No hay ni rastro de la gente! ¡Gigor, si no se encuentra aquí, esto se pondrá muy feo! ¡Mira esa casa abandonada! ¡Hasta las ventanas están rotas! ¡Yo no pienso entrar en una casa abandonada! ¡A mí también me da miedo! ¡Pero qué hacemos! ¡Vayamos para allá! ¡Venga! Mamá, yo creo que sí que podríamos escondernos aquí. ¡Además, la puerta está abierta! ¡La verdad es que no me gusta nada esta idea! ¡Oh! Fíjate, parece que la gente se ha ido hace poco. Bueno, puede que haga un año. Está todo muy sucio, pero el mando a distancia sigue ahí. Si hay hasta una televisión, podemos escondernos aquí y encima ver la tele. ¡No! Es una mala idea. ¡Vayamos de aquí! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Vámonos corriendo a otro sitio! ¡King Kong! ¡King Kong! ¡Oye, tienes que ayudarnos! ¡La muñeca vuelve a perseguirnos otra vez! ¡Vámonos corriendo a otro sitio! ¡Vámonos corriendo a otro sitio! ¡Mira! ¡Fíjate, está ahí! ¡King Kong nos está buscando! ¡Hurra, King Kong ha vencido a la muñeca! Chicos, con este episodio tan chulo, tenéis que darme un like y suscribiros a mi canal. ¡Adiós! ¡Gigor, mira qué parque tan bonito tenemos por aquí! ¡Y mira qué flores tan preciosas! ¡Qué bonitas! ¡Tenemos que cogerlas! ¡Mamá, toma, para ti! ¡Pero qué es lo que has hecho! ¡Estas son las flores de King Kong! ¿Y qué? ¡No es más que una estatua! ¡No pasa nada! ¡Me da a mí que no nos va a perdonar ni a ti ni a mi hijo! ¡Y además, menuda estatua es! ¡Ya sabes que cobra vida por la noche! ¡Y lo hemos visto con nuestros propios ojos! Bueno, solo gruñó un poco, tampoco pasó nada horrible. Dudó mucho que vuelva a la vida por una simple flor. ¿Qué es lo que necesitas? ¡Dinos por qué has venido! Y sobre todo, ¿de dónde sales? ¡Has cogido una flor del precioso jardín de King Kong! Si no quieres que se lo cuente todo, todo a King Kong, entonces deberás hacer todo lo que te pida. La primera petición que tengo que hacerte es que juguéis a mi juego. ¿De qué juego hablas? ¿Otra vez el juego del calamar? ¡Pero si ya ganamos a ese juego! La última vez nos engañaste. ¿Cómo sabemos que ahora no vas a hacer lo mismo? La última vez confiamos en ti y aún así ganamos tu juego, aunque nos engañaste. Y ahora danos alguna prueba de que no vas a engañarnos. ¡Ja, ja, ja! ¿Queréis pruebas? ¡Qué graciosos sois! Aquí os dejo mis pruebas. Como no juguéis a mi juego ahora mismo, se lo voy a contar todo a King Kong y entonces no conseguiréis salir del parque. No, 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 no se lo cuentes. Vale, jugaremos a tu juego. Solo dinos las reglas. Ya conocéis las reglas porque ya habéis jugado antes. No pienso repetirlo 300 veces. ¡El juego ya ha comenzado! Tengo un plan. Va a seguir engañándonos como hizo la última vez. ¿En qué consiste tu plan? Tenemos que ser mucho más listos que ella. ¿Y cómo lo hacemos? Puede contárselo todo a King Kong y entonces estaremos apañados. ¿Y qué si King Kong viene a por nosotros? ¡Shh! Que no nos oiga. Luego hablamos. ¡Vamos! Bueno, ¿estáis preparados para jugar? O si no, cuando chasque los dedos, King Kong se despertará. Sí, sí, ya te hemos dicho que estamos preparados. Totalmente preparados. Totalmente preparados. ¡Mamá, estamos a punto de ganar! ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es tu plan? Tenemos que ganar. Y si intenta engañarnos, salimos corriendo. ¡Bien, hemos ganado! Bueno, ¿qué? ¿Le vas a decir entonces a King Kong que le cogimos una de sus flores? ¿Cómo no iba a contárselo a King Kong? Se lo contaré todo a King Kong porque no habéis ganado. ¿Cómo que no hemos ganado? Pero si sí que hemos ganado, hemos llegado hasta ti. Bueno, venga, va. En ese caso volveremos a jugar contigo. ¿Otra vez? Tranquilo, ese es el plan. Vale. Pues nada, pues jugamos otra vez. Bueno, eso está mejor. Seguimos jugando. ¿Cuál es el plan? Nos escapamos. ¿Cómo? ¿Me habéis engañado? Pues se acabó. ¡Oh! ¡Ah! ¡Hemos conseguido escapar, ¿no? ¡Hemos engañado a la muñeca! ¡Ah! ¡Tenemos que subir más alto para comprobar si King Kong ha vuelto a la vida! ¡Vamos corriendo a las escaleras! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Fíjate! ¡La muñeca está allí con King Kong! ¡Seguro que le ha estado hablando mal de nosotros! Bueno, yo creo que no pasa nada. Solo cogimos una flor. Ahora hablamos con King Kong y seguro que lo entenderá. ¡Eso espero! King Kong, solo cogí una flor de tu jardín para dársela a mi madre. Por favor, no nos regañes. La muñeca siempre está engañándonos y nos obliga a jugar a su juego. Por favor, defiéndenos. Chicos, si vosotros también pensáis que la muñeca hace mal, por favor, dejadnos un like. ¡Hurra! ¡King Kong nos ha creído! ¡El bien vence al mal! ¡Mamá, mientras ellos se pelean, nosotros vámonos de aquí! ¡Huyamos! ¡Os encontraré de todos modos! ¡Vuestro King Kong no podrá detenerme! ¡Nos está gritando algo! ¡De todas formas, no nos alcanzará! ¡Corramos! King Kong, gracias por ayudarnos. Chicos, por este vídeo tan chulo, deberíais dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal. ¡Chicos, apoyad nuestro canal con un like! Estoy agotada. ¿Y qué calor hace? Pues vamos a sentarnos en la hierba, mamá. Descansemos un rato. ¿Quieres que te enseñe lo que sé hacer? Vale. Fíjate bien. Arriba. Por poco. Mira cómo se hace. Dale. Deja que pruebe otra vez y te lo enseñe. Tú observa y aprende. Tú fíjate cómo se hace. Venga. ¡Uf! A ver, yo otra vez. Y otra más. ¡Uy! ¡Por poco! ¡Sí! ¡Es un gorila y muy grande! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Pero si resulta que no es de verdad! ¡Qué susto nos ha dado! Caray, ¿quién nos habrá gastado una broma así? ¡Fíjate qué tamaño tiene su mano! Toma, cata crack. Se acabó, nos fulmina. Solo es el King Kong de siempre. Nada fuera de lo normal. Nada fuera de lo normal. Pero tú has visto lo grande que es. Podría aplastarnos solo con un dedo. ¿Crees que nos aplastará? Yo creo que no. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay por aquí. Eh, vamos donde las ovejas. Vale. King Kong, King Kong, King Kong. ¿Dónde estás, King Kong? ¡Uuuh! Ya sé lo que hay que hacer cuando uno tiene mucho miedo. Hay que contar ovejas. Una ovejita, dos ovejitas, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! ¡Eso no ayuda en nada! ¡Vaya! ¡Pero mira quién está ahí! Son dinosaurios que ya se extinguieron. Vamos a verlo. ¡Sí, deprisa! Pues tampoco es real, aunque la verdad es que lo parece un poquito. Dime, ¿alguna vez has visto tú un dinosaurio de verdad? ¿Cómo lo voy a haber visto? ¡Oh, mira qué molino hay ahí, Jigor! ¡Es como estar en una película de terror! ¡Vamos a verlo! ¡Resulta muy impresionante de cerca! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Es enorme! ¡Y muy chulo! ¡Es tremendo! ¡Me pregunto quién habrá podido ser capaz de hacer un dinosaurio así! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Gotchila! ¡Ah! ¡Pero de dónde ha salido! ¡Madre mía! ¡Tenemos que irnos corriendo ya! ¡Rápido! ¡Date mucha prisa que nos persigue Godzilla! ¡Gotchila en la ciudad! ¡Corred ovejitas! ¡Mamá, espera! ¡Tenemos que subir más alto para averiguar las coordenadas exactas de Godzilla! ¿Y dónde subimos más alto? ¿Dónde? ¡Se van por allí! ¡Corramos! ¡Mira qué preciosidad, Igor! ¡Si no fuera por ese Godzilla loco! ¡Mira eso! ¡Kincon ha cobrado vida! ¡Pero esto no puede ser verdad! ¡Mamá, nos tenemos que esconder corriendo en algún lado! ¡Mira allí! ¡Veo granjas! ¡Corramos hacia allí ya mismo! ¡Corre! ¡Madre mía! ¿Habías visto alguna vez un ciervo en un país tan caluroso? ¡Es un ciervo de verdad! ¡Y mira qué bueno es! ¡Como los de Papá Noel! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Chicos! ¡Tenéis que huir de aquí urgentemente! ¡Hay un gorila que está luchando contra Godzilla! ¡Os dais cuenta! ¡Pero os dais cuenta! ¡Tenéis que correr! ¡Corred! ¡Huid ya! ¡Tenéis que iros de aquí! ¡Bonita, tienes que huir! ¡Te tienes que ir de aquí! ¡Daos prisa! ¡Os estoy diciendo que tenéis que huir de aquí! ¡Tú y yo podríamos escondernos justamente aquí! ¡Esto es como una jaula gigante para pájaros! ¡Podríamos escondernos aquí los dos! ¡Mira! ¡Halá! ¡Qué bonitos son! ¡Pero qué cosa más bonita, Jigor! ¡Mira cuántos loros hay por aquí! ¡Y son todos de diferentes colores! ¡Qué bonitos! ¡Mira el que he cogido! ¡Y se ha dejado acariciar! ¡Qué bonitos! ¡Se están peleando! ¡Nos peleéis! ¡Qué pajaritos más bonitos tenemos por aquí, Jigor! ¡Y este se ha posado aquí! ¡Fijaos! ¡Qué sitio más chulo! ¡Hemos podido escondernos aquí y encima dar de comer a los pájaros mientras King Kong y Godzilla se pelean entre ellos! ¡Qué bonitos! ¡Qué monada! ¡Chicos, mirad qué bonitos son estos loros de aquí! ¡Tengo un montón de loros! Si te gustan los loros, por favor, déjanos un like. ¡Está tranquilo! ¿Y dónde está King Kong? ¿Y dónde está Godzilla? ¿A dónde habrán podido ir? ¡Mamá, fíjate! ¡King Kong no se mueve! ¿Qué era entonces ese ruido? Yo no entiendo nada. ¿Dónde está Godzilla? ¡Sé que lo he visto seguro! ¡Vamos a acercarnos más! ¡Vale! ¡No hay duda! ¡Ese es King Kong! ¡Mira! ¡Acerquémonos más! ¡Vamos! ¡Mamá, parece que King Kong ha decidido ayudarnos con Godzilla! ¡Desde luego! Pero ¿dónde se ha metido Godzilla? ¡Chicos, escribidnos en los comentarios dónde creéis vosotros que se ha metido Godzilla! ¡Eso, chicos! ¡Muchas gracias! ¡El gorila ha vuelto a la vida! ¡Corre! ¡Corre!